Estamos hablando acerca de lo que ocurrió en el departamento de Cordillera. En Cordillera, en Bocayatú específicamente, hubo un tornado que destruyó varios lugares, varias comunidades. Incluso se habla de pérdidas de viviendas completas. Estamos en línea con el intendente de Bocayatú de la Cordillera, Derlis Martínez. ¿Cómo te vas, intendente? Gracias por atendernos. Te saluda Cristian Bianciotto. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a decir buenas tardes a eso y con toda la tragedia que ocurrió ahora. Y buenas tardes a tu audiencia, Cristian. Gracias, intendente, por atendernos. Las imágenes que recorrieron por redes sociales, la verdad que eran aterradoras. Este torbellino, este tornado negro. Contar un poco qué dejó a su paso y cómo están tratando de confrontar esta situación para tantas familias. Sí, en realidad, Cristian, fue terrible. Nosotros, una vez que terminó o cesó, vamos a decirlo, la lluvia esa misma noche, nos habíamos constituido en el lugar. Las imágenes fueron muy evidentes. La potencia que tuvo ese tornado y dejó unas cuantas casas destrozadas a su paso. Parecería ser que eligieron las casas para estar desplomando, desechando, inclusive desde el suelo prácticamente. Había casas en cuyos lugares quedó vacío, no dejó ningún rastro. Una tristeza total, una pérdida, y una pérdida humana de una abuelita que no aguantó, vamos a decirlo, y falleció una vez que fue socorrido al hospital. Entiendo, Intendente. Ahora, entre la Junta Municipal y la Intendencia, están por tener una sesión. ¿Qué se plantea desde el municipio para poder ir vendando esta situación, teniendo en cuenta que se vienen todavía días difíciles según Meteorología? Así mismo. Esa es la preocupación, Cristian, porque cuántas familias sin casa se están quedando ahora. Gracias a Dios, Secretaría de Emergencia Nacional se constituyó desde ayer en el lugar, se recabó todos los datos. Hoy, esta noche, llegan en este caso las provisiones para el fechado, pero hay casas, por ejemplo, que fueron totalmente derrumbadas. Otras no, ¿verdad? Unas casas más humildes, de mayor precariedad, vamos a decirlo, esas casas casi dejó sin rastros. Y eso hay que de nuevo reconstruir y necesitamos trabajar en forma conjunta, inclusive con la gobernación, Cristian. Emergencia Nacional vaya a dar su parte y ahora nosotros tenemos que actuar y más que nunca se necesita de una declaración ahora de la Junta para que yo pueda actuarlo también. ¿Cuántas familias en total fueron afectadas según el relevamiento de datos intendentes? Más o menos 30 familias, 30 familias, al menos en dos, casi tres compañías, 30 familias. Y aparte de la destrucción de las viviendas que estamos viendo en pantalla tremenda, ¿alguna destrucción de cultivos, de producción, de medios de vida de la gente? Sí, así mismo. Es una zona, Bocayatí del Gaví es una zona más ganadera que agrícola. Los cultivos son de autoconsumo. Pocas personas se dedican al, vamos a decirlo, al cultivo de gran escala para la producción y venta. Y más o menos 10 chacras por ahí, 10 chacras y un poquitito más fueron totalmente afectadas. Desaparecieron prácticamente, Cristian. Mandioca, maíz, maní, sandía, cultivo de sandía. Todo lo que se refiere a esos productos, a esos cultivos, fueron totalmente desaparecidos. Intendente Néstor Castillo te saluda también, solidarizándonos, si corresponde evidentemente ante esta situación. En cuanto a los servicios básicos que fueron afectados, ¿ya se logró reponer luz eléctrica, agua corriente, algún otro servicio, intendente? Una parte sí, Néstor, una parte sí. Pero la zona donde más fue afectada todavía, yo no pude también irme otra vez en el lugar. Hoy porque tuvimos otro, no tragedia, vamos a decirlo, pero el crecimiento de los arroyos Kiradí y el Gaví, que se convirtió en un lago. Y tuvimos que, al menos esta mañana, andar al detrás del Ministerio de Obras Públicas, gracias a Dios, nos respondió. El Estado paraguayo con eso, para un poco reparar el puente, el único puente que tenemos que une San José, en este caso Santa Helena, con Bocayatí del Gaví, sobre el arroyo Kiradí. Y este puente fue totalmente averiado. Las aguas se desbordaron también con esa lluvia terrencial, porque son arroyitos que van recorriendo los pasos, recogiendo aguas desde San José, los arroyos, y el Gaví, que se desbordaron totalmente. Y en esas circunstancias se convierte en un lago, en un río muy poderoso. Y el puente, prácticamente el único puente que estamos teniendo para la salida hacia la Ruta 2. No hubo ningún tipo de previsión meteorológica, algo que pudiera haber advertido y de hecho poder prepararse, Intendente. Sí, en realidad es un puente. Se recuerdan del último que hace, último temporal, esa última inundación que hace más o menos 3, 4 años atrás. En ese momento nosotros advertíamos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, solicitábamos, le visitábamos al Ministro de Obras Públicas, y técnicamente, viste que el Ministerio tiene sus ingenieros especialistas en puentes, y nos dijo que estructuralmente ese puente sirve todavía, no es un puente que sufre daños, vamos a decirlo, daños que puedan perjudicar a la gente o subir el paso. Bueno, así continuamos, pero hoy con esta creciente, volvimos a tener otra vez ese inconveniente. ¿Y esa incomunicación que se da por la avería de este puente, va a demorar algún tiempo, Intendente? No, ya tuvimos, gracias a Dios, esta mañana ya tuvimos la presencia del Ministerio de Obras Públicas, agradecimiento al gobernador Denis Litchi, y a Víctor Sartre, en este caso que es el representante acá en Cordillera, gracias a Dios tuvimos la respuesta inmediata esta mañana, un poco para paliar esta situación. No, es una solución definitiva porque ellos van a elaborar un informe técnico de esta ubicación, de este puente, en medio para darle ya una solución definitiva a esta situación. Y al margen de todo esto, hoy lo que al menos se puede dejar en positivo en medio de toda esta tragedia, es de que no hubo algún tipo de consecuencias de pérdidas de vidas humanas y demás, Intendente. Sí, lastimosamente se llevó a una abuelita de 84 años más o menos ese temporal que hubo en otra compañía, porque hay que reconocer que ese temporal del tornado es hacia Caraguatá, una zona amplia que se llama Río Negro, que cubre más o menos esa zona, Santa Lucía, Tresboca y Potrero, y en esa zona lo que hubo es el desastre con este tornado. Ahí lo que fue una tristeza total. ¿Y a consecuencia de qué? ¿Se le vino encima la casa? ¿Fue algún tipo de golpe? ¿O cómo se produjo el fallecimiento de la abuelita? Sí, como consecuencia de ese accidente, como consecuencia de ese tornado, seguramente es un informe de su hijo que estaba con ella, quería cerrar la puerta y ahí se desplomó la casa, se derrumbó el techo, seguramente le agarró una vía o un tirante o algo por el estilo, se le socorrió a la abuelita, pero no aguantó. Qué lástima, qué lástima. ¿Esto es algo nunca antes visto en la zona, intendente? Nunca antes visto, que yo recuerdo, al menos en Codillera, acá en Bocayatía, nunca, después de los 50 años, vamos a decirlo, nunca he visto este tipo de temporal. Hubo sí ráfaga de viento muy fuerte, inclusive viento que despechaba en casa, en una compañía, pero esta magnitud, esta envergadura no... ¿Se va a declarar emergencia hoy, a través de la Junta Municipal, intendente? Yo creo que sí, ahora estoy a punto de entrarlo y vamos a pedir eso, creo que los concejales, muchos de los concejales ya comparten esta situación, porque más que nunca nuestros seres humanos queridos necesitan. Gracias, intendente, por tu tiempo y por estos datos, y mucha fuerza. A la hora, muchas gracias.